Las hermanas, platicar con usted, ¿cuántas son? Tres, pues platiquen en las tardes, puede salir un ratito, no son momentos de su tiempo. ¿Quiénes son las tardes? Las hermanas de la caridad. ¿Son hermanas de la caridad? Sí. ¿Y dónde está la caridad? ¿Caridad? ¿Qué cosa es la caridad? A ustedes se la saben de todas, ¿por qué? Entonces, ¿esta es caridad? Sí, ella es caridad. ¡Oh, vejense! ¡Oh, pues muchísimo gusto caridad! ¿Cómo está ella? ¡Oh, pensé que era española! ¡No, no, no! ¿Qué es eso usted? ¿Cómo está, hermana? ¡Ay, coge, no, 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 no! ¿Este? ¿Y qué procede, pez? Pues, si no es de un momento de su tiempo para leerle lo que dice el señor. ¿Cuál señor? El señor de la tienda que todavía le debe las caguas. ¡Oh, no, sí! Yo voy a pedirle fío a la tienda, y él no las ha pagado. Este, tomen acento, tomen acento. Estas son unas damas, ¿cómo las voy a dejar acá en cena paradas? ¡Este! Pues tomen acento. ¡Ay, es que apenas iba a empezar a tocar la guitarra! ¡Este! ¿Algunas de estas sabe tocar la guitarra? ¡Sí! Yo también, Irene. ¡Eres! Todas, todas saben tocar la guitarra. ¡Este! Este, entonces, este, ¿qué me van a hablar, o qué? Pues, a leerle un poquito de lo que dijo el señor. ¡Veje, sí! Yo les voy a, yo les voy a hacer clarecésimo con ustedes, porque hasta se me rellen todo. Esasimo, me respeto. Entonces, o decen a ustedes que son mis hermanas, y me quieren cambiar, en cena. ¿Por qué me quieren cambiar? Pues, es que mire cómo está tomando. Mire, mire, le voy a leer un poquito aquí. Mire, a... No, fíjese, fíjese. A ustedes me quieren cambiar, son mis hermanas. Si la jefecita pudo cambiarme, jejeje, ¿qué les hace creyer? Que a ustedes me van a hacer cambiar, mire. Les voy a proponer una, una coseta. ¿Qué les parece? A ustedes vienen muy tapadas, no tienen calor. Es, tienen nomás un vestidote a cena. Es que mire, el señor, ella del que no se hace los vestidos y las de estas, no nos los permite de gritar. Pero te digo, ¿por qué no te quería abrir? Porque pensé que eran las hongaras, y ya se roban. Era, hasta acá la hermana, la cuareta se reía. Es que, ¿por qué no los compran? No sé, mire, mire, fíjese. Entonces, yo lo que quiero proponerles, que pues, ¿por qué no? Permeten que yo les explique primero. Pero usted, a ver, explíquenlo. Primero vamos a cotobrear, y luego voy a dejar que, si quieren, antes me platiquen todo lo que quieren. Lo venimos a convertir, hermano, es que está muy mal. No, era, yo te pedo de hacer lo mismo. Era, ¿qué te parece? Se las en vez de a jugar una barajeta, remero, y ya luego, pues. ¿Los escuchan? Yo las escucho. ¿Qué pasa? Pues, sí, suena bien eso, y usted, ¿qué nos lo enseña? No, se nos dejan. Y todas esas caliosetas, ahorita vamos a cantar, la que caras tú, carada. El tempo es lo que sobra. Entonces, este, yo les pedo, este, una, ¿qué les parece una breta? Y ya luego a ustedes me explican todo lo que quieren explicarme. Pero es que no sé si me lo permiten al señor. No, sí, el señor nota, que depende cuál sea, el señor Marcallero, pasa la teta. No, el señor te emocionaba para poderlo vestir así, es que no las presto por un momento. Sí, pero acá no tiene cámaras, el señor. ¿Qué chicas? ¿Cómo ven? ¿Veinte manos altos? Bueno. ¿Es para su casa? Yo las escucho. Este, bueno, este, tú, carada, este, de gente que sabe tocar guitarra, a ver, pues, aténnosla. En lo que nosotros nos echamos un caguito, este, pues, garra, garra, acento. Oigan, ¿quieren algo de pestear? No. No, está bien, Ancena. ¿Agua? Sí. Fíjese que no, ahorita no se la vengo manejando esa, pero, pero como que era, este, Ancena, fíjese. ¿Qué nos va a enseñar? Este, ¿sabes jugar con can? Nos aventamos un podcast, yo lo que sé es jugar podcast. Póker. Póker y con can y con can. Ay, hijo de plástica. Eres, fíjese, fíjese que yo fui campeón en el con can y en el póker. Hace muchísimos de poquete, ¿te hace falta? Está haciendo calor, hermano. Ay, yo, no, cariño, no, cariño, no, cariño, no, cariño, no, cariño. Ella está cambiando, ¿a qué la plástica conmigo serve? A ver, ahí va, ¿de cuántas cartas siempre? De ocho, de neve. De ocho. Véjese, échale, échale tú. Bueno, más. El tiempo pasa, hijo de la chica, y no te puedo negar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Oigan, como que ya me hace falta, acompáñenme en la tienda. Vamos a traer un rompopeto. Pues nos aventamos el rompopeto. Vamos, el rompopeto. ¿Cambiaron o no cambiaron? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!